Como parte del plan del Grupo Ecopetrol para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, hoy estamos anunciando una primera etapa de inversiones por 26 mil millones de pesos que irán destinados a ayuda humanitaria y también a fortalecer en las regiones donde operamos algunos de los sistemas de salud. En particular, estaremos trabajando con el Catatumbo, Arauca, Casanare, El Meta, Putumayo, El Huila, la zona del Magdalena Medio y el Caribe Colombiano. Seguiremos trabajando con el Gobierno Nacional, con los gobiernos departamentales y locales para entre todos hacerle frente a esta crisis de la pandemia del COVID-19. Gracias por ver el video.